Ojo, inmigrantes, profesionales de enfermería, llueven las oportunidades de ejercer en Nueva York, Estados Unidos, sin importar país, raza o color, solo haber obtenido un título, aún sea fuera de dicha nación. La realidad es que cada vez se están sumando mayores oportunidades para ejercer tan importante carrera en USA, aunque te hayas titulado fuera o estás en un proceso avanzado o intermedio de aprendizaje del inglés. Cabe decir que son diversas las alternativas que debes aprovechar y someterte a un examen de licencia del Consejo Nacional 2024 para enfermeros registrados en Nueva York. Muchos aplauden la iniciativa de la Gran Manzana, que reiteramos, la ciudad ofrece apoyo para obtener la licencia del Consejo Nacional para Enfermeros Registrados, un requisito importante que te da el derecho de trabajar en esta demandada profesión y que proyecta que en los próximos meses habrá una demanda de 4,000 enfermeras solamente en la ciudad de Nueva York. Atención inmigrantes, enfermeras y enfermeros, no importa tu país, si estás en Estados Unidos, desde este 2024, solo tienes que completar el programa de capacitación para estudiantes de inglés, auspiciado por el Departamento de Servicios para Pequeñas Empresas de la Ciudad de Nueva York, y posteriormente aprobar el examen para que te cambie la vida, ganando más del doble de tus ingresos, con salarios promedios superiores a los 100,000 al año. Cabe decir que los programas son gratuitos e incluyen curso de inglés para hablantes con posibilidad de estudiar presencial o en línea, y con libros y software para la preparación, tanto en la Guardia Community College, que ofrece cursos nocturnos a tiempo parcial, y en el Lehman College, que ofrece un programa a tiempo completo por la mañana y por la tarde, según un comunicado llegado a nuestro Departamento de Prensa. Vanessa Vázquez, América al Día. Gracias.